hola soy x relax y el día de hoy te vengo a traer unas aplicaciones con la cual podremos reducir el ping optimizar tu pc y optimizar la gpu tanto como amd y intel así que bueno dicho esto empecemos y bueno mi gente ya estamos aquí en mi escritorio así que bueno el programa que vamos a usar para reducir el ping es llamado better ping un programa que lleva creando la persona bien pienso desde billet prensos creo que así es como se pronuncia que desde hace mucho tiempo y la verdad que me ha ido bastante bien reduce un poco el fin el programa bueno se llama better ping y estamos en la versión 2.8 también tiene una versión de paga así que bueno el programa lo vamos a ejecutar como administrador y bueno obviamente vamos a esperar que nos abra y bueno hasta la inferta del programa para reducir el pin y va a decir al abrir va a decir se ha detectado que puerto es mejor para su conexión eso es lo primero que va a decir al abrir él va a detectar que puerto es mejor para su conexión pues y entonces bueno está la inferta fue y si le damos esta coronita de aquí podemos optimizar bajar el ping en un juego bajar el ping de algún juego y bueno más cosas que está la versión de paga que bueno aquí me dice verificar la licencia obviamente no tengo una licencia aquí tenemos el tema clásico y el tema este blanco pero bueno no venimos a ver tema ni nada venimos a bajar el fin creo que sí ok ya estamos bien y entonces lo primero que vamos a hacer es obviamente darle al botón del centro para que nos agregue el puerto que detectó para la mejor conexión una vez hecho esto conexión optimizada correctamente muchas gracias por ser un tester ya estaría ya su conexión va a estar más optimizada y bueno le tendría que abrir el navegador a su canal de youtube que como pueden ver ya lo ha abierto ok lo cierro bueno ahora lo que tenemos es este apartado de aquí que es para cambiar el puerto que si le damos aquí va a cambiar el puerto y así lo cambiamos puerto establecido correctamente o sea lo de aquí se va a establecer creo pero bueno este programa la verdad es bastante bueno para bajar el ping y aquí si queremos poner algún modo como el gaming mode va a poner un bueno un modo gaming para para reducir el pin pues también tenemos el off priority y el dns priority la verdad que se lo recomiendo bastante este programa muy bueno para bajar el fin el dns priority ya está listo otorgado la prioridad a la dns y ya estaría así tendríamos optimizado bueno reducido nuestro pin y optimizado para bueno tener un pin un poquito más bajo en los juegos y más estable así que bueno ya cerraríamos este programa la verdad es bastante bueno así que bueno ahora tenemos el fps es buster que estamos en la versión bueno está en la versión 2.5.3 nosotros vamos a ejecutar como administrador que este programa es para optimizar el pc por así decirlo también es creado por brillo fien es un programa la verdad bastante bueno así que bueno lo primero que tenemos es esta inferta y a este signo más que está viendo aquí esto lo que va a ser ejemplo yo voy a abrir ahora mismo el administrador de tarea y entonces si yo le doy a este signo más de aquí se me va a abrir un proceso llamado game game boss hd que como pueden ver aquí ya me salió game boss hd de 32 picks ustedes le van a dar ahí y se va a activar este proceso pues que esto lo que hace es dar por así decirlo más estabilidad de fps en nuestro juego o sea no es que va a dar estabilidad es que ejemplo esto ejemplo yo tengo ejemplo en mi juego es el fps buster el programa de 10 pienso y entonces esto lo que va a hacer es poner todo en prioridad baja todo en prioridad baja y dejar el juego en prioridad alta pero no funciona para todos los juegos así que si lo intentan en otro juego pueda que más bien en vez de aumentar el fps le bajé fps si encuentro la lista en la página oficial de este programa hay una lista para sobre los programas que los juegos que funciona si la encuentro ahora mismo te la voy a estar dejando en pantalla así que bueno aquí como pueden ver ya después terminado de jugarlo finalizan y ya estaría ya podrían trabajar tranquilamente así que bueno este es el apartado que tenemos el signo más y ahora el apartado fps buster si le damos un clic bueno obviamente va a hacer unos ajustes para que tu pc vaya mucho más rápida recomendadísimo así es simple computador optimizado correctamente va a optimizar la pc y si le das un clic a esta cara de vela que estás viendo aquí lo restaura así que bueno ahora tenemos el otro apartado que dice 2x vamos a esperar que nos cargue bueno en este apartado 2x aquí tenemos bueno varias cosas pues ejemplo esto de windows day si lo queremos activar o desactivar en este caso yo lo dejo desactivado el aéreo si lo queremos desactivar o activar en este caso yo lo voy a dejar como lo tengo el aéreo es la transparencia de windows y aquí si queremos desactivar y activar servicio no se preocupen les recomiendo que desactiven los servicios porque esto desactiva los servicios de manera muy segura la verdad servicio desactivado correctamente así que no se preocupen por nada lo desactiva de manera muy segura y en esta pantallita que tenemos aquí te va a dejar un programa la cual se debería estar mostrando aquí la cual podemos cambiar de resolución de pantalla de pantalla de un clic en este caso ejemplo yo pongo 2 para la resolución 500 x 600 y para mi resolución de windows yo pongo el número 4 y si doy el 4 se pone mi resolución de windows y si doy el 3 se pone esta y él se queda aquí en bandeja así que bueno ya terminaríamos con este apartado en el apartado de juegos tenemos bastantes juegos para optimizar muy bueno la verdad aquí tenemos el csgo el fortnite el roblo que el roque no sé qué cosa este juego en micro el creative destruction el gta el gta y bueno varios juegos en este caso yo lo que más juegos micro literalmente y le das un clic listo se optimiza y aquí en este donde dice 8 que el juego es buster 8 le das al 8 y restaurar la optimización del que le hiciste al micro y en limpieza tenemos este apartado aquí es para limpiar el visor de evento y este apartado aquí es para limpiar los archivos temporales de windows y esto de aquí es para eliminar virus de un pendrive en este caso si yo limpio aquí como pueden ver le das un clic que va así para limpiar disco duro o visor de evento en este caso voy a limpiar visor de evento y te estaría tendrías que esperar que te salga visor de eventos limpiado correctamente tenemos para limpiar disco duro que se va a empezar a limpiar el disco duro y con esto archivo temporales limpiado correctamente y ya una vez limpiado los archivos temporales va a dar error pues van a empezar a dar error así que lo deberían de cerrar y volver a abrir como lo que pasa con ingresos fps porque bueno si gente este programa está hecho con el programa con con auto play media estudio que bueno da ese problema así que bueno y ahora tenemos para optimizar la gpu amd o intel en este caso voy a empezar con intel que yo tengo una intel y esto sirve para un para cualquier intel pues que tengan así que bueno lo primero que vamos a hacer está la interfaz que tenemos y le vamos a dar en configurar y van a seleccionar todo ejemplo cuando ustedes lo tienen seleccionado cuando le sale en azul así usted va a seleccionar todos esto va a dar más prioridad a la gpu esto va a optimizar la ram esto realmente no sé muy bien lo que va a hacer esto va a dedicar más memoria más memoria alma va a dedicar no sé muy bien va a dedicar más memoria al vídeo y esto va a optimizar la gpu ustedes recomiendo que seleccionen todo y le den a este botón aquí para que guarde las configuraciones una vez guardada le daríamos en el botón del centro y esperaríamos que cargue para que se optimice pues esperemos vale y ya se estaría optimizando a un gpu no sé qué cosa fue así pero un momento a mes que se abre el navegador ok ha sido optimizada correctamente ok le haríamos en x y ya estaría y lo podemos restaurar sin ningún problema de un solo clic así que bueno así es simple programa y yo no tengo nada que tenga que ver con md pero les recomiendo a md igual lo usen porque esto así no tengan ninguna ninguna gpu que tenga que ver con interlo a md igual usen la porque aumenta bastante el rendimiento la verdad les recomiendo que usen las dos así no tengan ninguna ninguna internet md ni nada de eso lo recomiendo porque no sólo va a optimizar la gpu sino que también optimiza un poco el pc le haríamos un clic a este botón para guardar vamos a seleccionar todo como la otra le damos en este botón para guardar y bueno aquí tenemos le damos al botón de centro y bueno se estaría optimizando vamos a esperar los mandaría a su canal que pueden ir a suscribirse la verdad que su vídeo es muy buenos pero bueno aunque ahora esperemos ha sido optimizado correctamente ya estaría y en esto gpu 2 es creo que va a ser unos retoques al gpu va a ser algunas configuraciones para un mejor rendimiento para que vaya mejor pues y ya estaría vamos a esperar ha sido optimizado correctamente ok y ya así es simple ya podemos cerrar ya terminaríamos con los programas sea muy rápido la verdad y sobre esto yo creo que sobre esto las configuraciones se guardan las configuraciones se guardan pero la de md no estoy muy seguro si se guardan la de amd no estoy muy seguro pero sin pero lo pueden hacer otra vez la de amd no estoy muy seguro que se guarde pero las otras si se guardan la de betterpin tampoco estoy muy seguro de hecho de hecho yo lo hago casi siempre por porque no sé realmente si eso se quita la configuración entonces yo la de betterpin y la de amd la hago cada vez que prendo la pc por si de verdad no se guardan pero las otras si estoy seguro que si se guardan así que bueno eso sería el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse y dejar su like para más vídeos como esto y si mi gente pronto se viene una nueva versión de increas fps con más optimizaciones y voy a meter más cosas a restaurar al botón de restaurar porque hay mucha gente que me ha dicho que les desactivó cortana windows defender cosas así que ellos no quieren que les activa entonces voy a hacer un botón específico para que ustedes activen y desactiven lo que quieran estoy ahí haciendo algunas cosas para el en clase para una nueva versión con más optimizaciones así que bueno dicho esto gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.